El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 23 de mayo conmemoramos a San Juan Bautista de Rossi. Nuestro Santo del Día representa el triunfo de la voluntad sobre la fragilidad física, del generoso empeño apostólico sobre los obstáculos de la enfermedad. A pesar de su doble enfermedad, la epilepsia y una enfermedad de los ojos, multiplicó el trabajo cotidiano en beneficio de los pobres de la ciudad y de los recogidos en los hospicios. Había nacido en Voltagio, provincia de Génova, el día 22 de febrero de 1698, pero a los 13 años se estableció definitivamente en Roma, en casa de un primo sacerdote, canónigo de Santa María de Cosmedín, para poder estudiar en el Colegio Romano de los Jesuitas. En el año 1714, siguió los estudios eclesiásticos y terminó los estudios de teología con los dominicos. Fue ordenado sacerdote el 8 de marzo de 1721, pero desde antes ya había comenzado su intenso apostolado. Antes de su ordenación, había dirigido varios grupos de estudiantes y de esta experiencia nació la idea de la Fundación Pía de Unión Sacerdotes Seculares, anexa al Hospicio de Sangala que él dirigió y que durante más de dos siglos hasta 1935, contó con los mejores nombres del clero romano, algunos de los cuales llegaron al honor de los altares. Además del Hospicio de Sangala, no suyo, y solo para hombres, quiso ampliar el radio de su apostolado fundando el Hospicio para Mujeres, dedicado a San Luis Gonzaga, su santo predilecto, ayudado por su confesor, el siervo de Dios Francisco María Gayuzzi. A pesar de su delicada salud, redobló su actividad. Parecía omnipresente en cualquier parte en donde había que animar, instruir, socorrer a cualquier hora del día o de la noche. No era raro verlo en las plazuelas romanas improvisar un sermón entre los desocupados, o por la noche cuando la gente regresaba del trabajo. La simpatía que despertaba entre la gente humilde de los barrios, atraía a su confesionario larga fila de penitentes. Era efectivamente un maestro de espiritualidad, y en cualquier parte donde promovía una iniciativa, imprimía un ritmo de santo fervor. Cuando fue elegido canónico de Santa María en Cosmedín, quedó dispensado de la obligación del coro para poderse dedicar con más libertad a sus compromisos apostólicos. En los últimos meses de su vida, la gravedad de la enfermedad lo sometió a un verdadero calvario. Murió el día 23 de mayo de 1764, y fue beatificado por el Papa Pío IX, que había sido sucesor en la dirección de la Pía Unción de los Sacerdotes Seculares de Sangala. El Papa León XIII lo canonizó el 8 de diciembre del año 1881. También en este día la iglesia recuerda a San Desiderio de Langres, obispo y mártir, San Miguel de Sinada, obispo, Beata María del Divino Amor Fundadora, Beato José Cursagua, sacerdote mártir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!